Más de 100 adultos mayores de las Condes tuvieron una mañana llena de música gracias a un espectáculo de ópera que organizó el Departamento del Adulto Mayor de las Condes en el Teatro del Centro Cultural. En esta oportunidad, el espectáculo estuvo a cargo de la compañía Crescendo, quienes hicieron una antología de la ópera Carmen, repasando sus principales dúos y áreas. Maravilloso. Oye, me encanta venir a la ópera, me ha gustado siempre. Nos encanta porque nos reconforta. Muy importante. A la altura de nosotros, de la edad, ya todo es positivo. Hace muchos años que yo vengo a las actividades del adulto mayor. Estoy feliz yo con el adulto mayor, por eso estamos vivas. El show contó con músicos, cantantes y bailarines que entretuvieron a los adultos mayores de la comuna en esta entretenida actividad cultural.